En las últimas horas se conoció una fotografía de la reunión que sostuvieron en La Habana a Timo León Jiménez, alias Timochenko, y Enrique Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos. Santos Calderón llevaba un mensaje del presidente para no perder el tiempo en la negociación. Carlos Barragán nos envió el siguiente reporte. Buenas tardes. Con dos trinos y una fotografía, Timo León Jiménez evidenció la reunión que sostuvo aquí en La Habana con Enrique Santos Calderón, hermano del presidente de Colombia. En la fotografía publicada en el Twitter de Timochenko aparecen sentados en dos sillones el insurgente y Enrique Santos. El trino del guerrillero dice, reunión que consideraba confidencial se hizo pública. Espero que ahora sí avancemos en La Habana. El viaje de Santos Calderón aquí a Cuba tenía como propósito proponer una especie de cónclave entre las FARC y el gobierno para acelerar el desarrollo de los puntos que restan de la agenda de negociación. Lo envié como mi mensajero personal con Timochenko. Aunque no se ha confirmado oficialmente, Noticias Caracol pudo establecer que la reunión entre Santos Calderón y Timochenko se efectuó en el complejo Laguito, en donde tiene su lugar de residencia el grupo guerrillero. La reunión duró más de siete horas. En La Habana, Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.